Con seis meses de trabajo, los campos alternos del Instituto Tecnológico de Oaxaca presentan un avance visible con la pista de tartán y el campo de fútbol. La pista de atletismo de 400 metros planos está perfectamente marcada y con una capa de chapopote para colocar el tartán y posteriormente realizar el marcado de los carriles. Dentro de la circunferencia de la pista se encuentra el campo de fútbol soccer, el cual ya tiene el empastado junto con las marcas oficiales que se dicta para un campo profesional. El diamante del parque de béisbol ya se encuentra marcado, pero aún no se realizan trabajos, al igual que la alberca semiolímpica y las canchas de usos múltiples. Para MBM Deportes, Jair Toledo.